Esto fue estimado por el gobernador del Banco de México, Agustín Karnstetz. Explicó que la tasa interanual se aceleró en abril a 5.82% debido principalmente a alzas en los precios de productos agrícolas, sobre todo el jitomate y el aguacate. También aseguró que en 2018 la inflación estará por debajo del techo objetivo de 3%, un punto porcentual menos. Bueno, pues todo parece ser que a pesar de la inflación que nos ha atacado en México, en todo el mundo, no estamos tan mal. Para Economía y Finanza, su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Y en los pesos y centavos déjeme decirle que el día de hoy el cierre del tipo de cambio peso dólar, el dólar a la compra en 18.35 y a la venta en 19 pesos con 5 centavos. Con 15 centavos, ¿de dónde? En Banamex. La bolsa mexicana de valores tuvo una ligera pérdida de 0.8%, ubicándose en 49.530.53 unidades. La mezcla mexicana del petróleo, esa se vendió en 41.81 dólares el barril. Las reservas internacionales se mantienen en 174.845 millones de dólares. El oro y la plata, quiere usted comprar una monedita de oro, una onza, la encuentra por 30 mil pesos y la plata libertad en 300 pesos la onza. Vámonos a la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Mire, dice la portada, responsabilizan a legisladores de omisión y corrupción. Esto es de acuerdo al artículo que realiza Vladimir Galiana Solórzano en el periódico El Punto Crítico, donde hace una confrontación a los legisladores y les dice que no han cumplido, que han cometido el delito de omisión porque no le han entrado al 102 constitucional, no han entrado a la ley de seguridad interior, no han aprobado al fiscal anticorrupción, no le han aprobado a los estados y municipios este mando único o una ley estatal que permita tener policías de investigación. Bueno, nada de esto se ha logrado. Si hay omisión, por supuesto que la hay. ¿Habrá corrupción? Bueno, el artículo de Vladimir Galiana Solórzano así lo establece. También, ligado a toda esta situación, Andrés Manuel López Obrador sale a decir a los medios que hay que retirar al ejército de las calles. Si se retirara al ejército de las calles, como nos decía el senador Luis Humberto Fernández, no tendríamos un arma con que combatir toda esta delincuencia. Lo que estamos viviendo en México son años, años y años de complacencia y de opacidad.